Saludos Corillo, espero que estén bien, hoy vamos a preparar un delicioso mac and cheese boricua Y arrancamos con este delicioso mac and cheese estilo boricua Lo primero que vamos a hacer queridos amigos es dorar esta tocineta Tenemos media taza de tocineta cortadita en lasca, no tiene que ser muy fino para que cuando las pongamos sobre los mac and cheese se vean y queden crujientitas De 4 a 6 cuartillos de agua hirviendo y agregamos sal Y en lo que se sella la tocineta vamos a cocinar los coditos varila que se tardan de acuerdo a las instrucciones del paquete unos 7 minutos Como pueden apreciar ya está doradita la tocineta así que retiramos pero dejamos por lo menos 2 o 3 pedacitos Vamos a la salsa del mac and cheese boricua, ya tenemos un poquito de tocineta, vamos a colocar mantequilla Ajo molido Y el sofrito criollo que para que quede con el sabor puertorriqueño no puede faltar Agregamos 2 tazas de crema de leche o heavy cream Añadimos sal y pimienta a gusto Cocinamos hasta que reduzca a la mitad ¿Saben como es la mejor forma de cocinar la pasta? Pues se cocina al dente que no es otra cosa que esté firme y en su punto tal como pueden apreciar acá Añadimos media taza de queso de bola ralladito Media taza de queso de papa rallado también Sencillamente mezclamos hasta formar esta salsa deliciosa criolla de mac and cheese Un toquecito de cilantro bien picadito para darle un toquecito más criollo todavía Y agregamos los coditos Y ya estamos listos con esta delicia Y ya estamos listos con esta delicia Colocamos el restante de la tocineta cocida sobre la pasta Terminamos con un poquito de queso parmesano en la parte de arriba Y a disfrutar de este delicioso mac and cheese Y ya estamos listos con esta delicia ¡Gracias! Gracias.